El proyecto con el que estamos participando es reutilización de residuos orgánicos y estamos en San Andrés Cholula Puebla. Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es recuperar todas las frutas y verduras que se desechan en las cafeterías, hoteles y restaurantes, las transformamos y de ellas extraemos fibras naturales y las conglomeramos e hilamos para hacer textiles sustentables. Por una parte encontramos que una de las industrias más contaminantes era la industria del cuero. Bueno, desarrollamos una técnica para poder obtener fibras naturales y bueno, darles como una textura bastante similar al cuero animal. Y bueno, las ventajas es que no tienen ninguna resina fósil, tampoco usan ningún catalizador, usamos colorantes naturales, tiene un tiempo de vida de dos años y bueno, es completamente biodegradable en ambientes incluso caseros. Y en este momento somos capaces de producir lienzos de hasta 5 metros cuadrados. De nuestro proceso nosotros no generamos ningún residuo. Por ejemplo, en este momento estamos procesando cítricos y de lo que queda de las semillas y del bagazo obtenemos aceites esenciales. En la parte tecnológica estamos trabajando en el desarrollo de hilos que puedan ser fabricados a partir de residuos orgánicos. Una parte del proyecto se enfoca también a dar capacitación para que hoteles, restaurantes y cafeterías reduzcan el desperdicio de alimentos. Esta fue como la principal causa por la que empezamos. Y otra, bueno, ofrecer una alternativa sustentable a la industria de la piel. Por otra parte, también en nuestra planta damos trabajo a 6 personas discapacitadas, entre ellos síndrome de Down, alguna incapacidad motriz. Y bueno, también trabajamos estrechamente con artesanos. Fonda de Santa Clara es una empresa socialmente responsable. Nosotros tenemos un convenio con Ecoplazo donde ellas recogen la basura orgánica de nuestros restaurantes, como cáscaras de naranja, cáscara de aguacate y hacen láminas. Antes tirábamos 500 kilos de naranja, de cáscara de naranja y de cáscaras de otros productos, los cuales la basura pasaba por ellas y nos cobraba. Ecoplazo ha sido un gran ejemplo para nosotros porque nos ha ayudado a ver otras maneras de cómo reciclar, de cómo ser más amigable con el medio ambiente. Actualmente tenemos 8 restaurantes en el mercado que damos todos nuestros residuos a Ecoplazo. Creo que la parte del cuidado del planeta es súper importante, no solo porque hasta ahorita nos ha dado todo lo que tenemos para vivir, sino también porque eventualmente dará lo necesario para que no solo nuestros hijos, sino las futuras generaciones puedan vivir como nosotras vivimos.